¡Música! Buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Alfonso, soy Gerardo La Huerta, jefe de servicio de Ciudad Inteligente, de Smart City, y director del recientemente inaugurado Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, que conocemos como Etopía, que es la imagen que se acompaña. Bueno, en primer lugar, de manera muy rápida y muy breve, quiero establecer un poquito el marco de trabajo del servicio de Ciudad Inteligente para explicar de qué forma se incorpora el proyecto CIEM Data Lab, que a continuación se explicará. El servicio de Ciudad Inteligente depende del área de Economía y Hacienda, dentro de la Dirección General de Ciencia y Tecnología, de la cual cuelgan esos tres servicios, el servicio de redes y sistemas, nuestra web municipal, y el servicio de Ciudad Inteligente. ¿Qué gestionamos desde el servicio de Ciudad Inteligente? Pues por un lado, la tarjeta Ciudadana de Zaragoza. La tarjeta Ciudadana de Zaragoza es una Smart Car. Es un dispositivo electrónico que nos permite el pago de una decena de servicios públicos municipales, transporte, aparcamientos, bibliotecas, museos, instalaciones deportivas, etc. Gestionamos también la red WICI, de WICI municipal, que cuenta con 450 puntos que dan suministro a más de 5.000 usuarios. Gestionamos los espacios de innovación CIEM, del cual hablaremos luego posteriormente, que es un centro de incubación empresarial, del propio edificio Etopía. Tenemos una oficina de proyectos europeos y, por último, pues coordinamos o lo tratamos de coordinar distintas iniciativas de Smart City que otros servicios verticales del ayuntamiento llevan a cabo. Etopía. Una pequeña introducción del centro Etopía, que es donde se encuentra el servicio de Ciudad Inteligente. Etopía es más que un equipamiento municipal. Es un centro de creatividad, innovación y emprendimiento en la ciudad digital. En Etopía es donde confluyen los distintos proyectos que os he comentado. Es decir, confluyen el proyecto de Tarjeta Ciudadana, el proyecto de la red WICI municipal y otros proyectos de reciente creación como el Open Urban Lab o el Laboratorio Urbano Abierto de Zaragoza, en ese espacio central que denominamos Urban Media Lab. Urban Media Lab es un espacio donde nosotros vamos a conectar ciudadanos, empresas, la propia administración, para plantear una serie de talleres, etc., del cual surgen proyectos como el 100 Data Lab que comentaremos. El Etopía es un equipamiento, como decía, de 16.000 metros cuadrados construidos. Son tres grandes volúmenes con espacios comunes de conexión entre ellos y tenemos distintos espacios, como podéis ver. Tenemos una incubadora y una zona de co-working, aulas y talleres, laboratorios. Tenemos una residencia con 38 habitaciones, donde se alojan creadores, artistas, etc. Tenemos unas áreas de exhibición y unos talleres. Tenemos también un taller de prototipado digital. Es decir, tenemos distintas actividades que se desarrollan dentro de este complejo. Aquí vemos distintas fotografías de lo que es el equipamiento Etopía. Etopía cuenta también con una doble fachada digital, la que vemos en esa fotografía de ahí. Son 400 metros cuadrados de fachada LED, donde se ha hecho algún prototipo incluso de monitorización de datos a tiempo real. Al mismo tiempo, es un nuevo medio de expresión artística también. Ahí vemos el auditorio. Vemos la zona de la residencia, donde comparten espacios distintos colectivos. Y esta es la zona que definíamos como laboratorio urbano abierto de Zaragoza. Una serie de despachos donde distintas empresas, en las que se encuentran la empresa de Octavio y de Francesco, desarrollan proyectos relacionados con Smart City. Como decía al final, ¿qué es Etopía? Etopía pretendemos que sea una especie de olla a presión. Es decir, en Etopía comparten espacios investigadores, estudiantes, creadores de nuevos medios, artistas, ciudadanos. Hacemos unas colonias tecnológicas para niños. Es decir, en definitiva, pretendemos que sea un espacio para el trabajo colaborativo. Que la gente comparta espacios y surjan proyectos que ya se han producido fruto de ese intercambio de opiniones. Queremos que surja esa chispa de la innovación. Lo que es la innovación que parece que no hay una receta. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esos espacios, como digo, tenemos ese laboratorio urbano abierto de Zaragoza. Que, como he comentado, lo que hacemos es poner en contacto a ciudadanos, empresas y a la propia administración. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues mediante talleres o convocatorias de proyectos Smart City. Y a partir de esas convocatorias, pues surgen ideas, productos, que ayudan a mejorar la ciudad y cómo nos relacionamos con ella. Fruto de esa colaboración público-privada, es de donde nace el proyecto CIEM Data Lab. Fue una convocatoria de proyectos Smart City, como decía, presentado de manera conjunta por 0A+, YEN y MINUS. Y, bueno, que se centra en ese edificio que vemos ahí. El Centro de Incubación Empresarial, el edificio cero emisiones. Es este edificio de aquí, que está adosado a todo el equipamiento etopía que os estaba comentando anteriormente. Aquí podemos ver los paneles fotovoltaicos y los tres aerogeneradores. El CIEM, al final, cumple un doble objetivo. Por un lado, el CIEM, edificio que se inauguró en el año 2011, es una incubadora de empresas, de startups. ¿De acuerdo? El objetivo de ese edificio, por un lado, es fomentar el emprendimiento, innovación y la creación de empleo. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, de manera humilde, ayudamos a fomentar la creación de puestos de trabajo. Y, por el otro lado, el CIEM no deja de ser, con este proyecto que os van a comentar, un laboratorio de ensayos donde enredar, enredar con ese edificio y poder cacharrear con él. ¿De acuerdo? De manera muy, muy rápida, el tema de las incubadoras municipales. Nosotros no alquilamos metros cuadrados. ¿De acuerdo? Hay una serie de empresas que se alojan aquí y tienen un programa de acompañamiento empresarial. El CIEM, el edificio de remisiones, como digo aquí, fue desarrollado por el Ayuntamiento y financiado íntegramente por el Gobierno de España. Se ha diseñado siguiendo unos parámetros bioclimáticos que le permiten o le pueden permitir alcanzar ese balance neto de emisiones cercano al cero y que la demanda energética, pues bueno, sea producida mediante las propias fuentes renovables que tiene el edificio. Es un edificio mucho más pequeño que Etopía, 2.700 metros distribuidos en cinco plantas. Las características de este edificio técnicas, aprovechamiento de energía y demás, es lo que luego pasarán a comentaros. Aquí, en esta transparencia, bueno, se recoge ese doble objetivo que tenemos desde el Ayuntamiento de Zaragoza con este edificio CIEM. Queremos aunar, por un lado, la incubadora, donde se produce innovación, productividad y sectores de alto valor añadido con esas empresas jóvenes startups y eso lo aunamos con la eficiencia energética y el respeto medioambiental producto de la propia configuración del edificio. Desde el Ayuntamiento, lo que también tenemos claro es que la forma que se concibió el edificio cero emisiones, pues bueno, está muy en línea con los famosos objetivos energéticos de la Unión Europea para el 2020, esos porcentajes del 20% de reducción de emisiones, consumo energético por renovables, etcétera, etcétera. Me gustaría decir también que las ciudades inteligentes, este término tan manido de smart, smart, que ahora lo oímos continuamente, pues desde el Ayuntamiento de Zaragoza queremos que sea una herramienta para la consecución de esos objetivos combinando la innovación y la sostenibilidad. Una combinación que se está produciendo en el propio edificio CIEM, como decía antes, combinamos innovación por el hecho de ser una incubadora con la sostenibilidad por el hecho de la arquitectura que tiene ese edificio. Y ya por último y para acabar, comentar que esto por esto es muy reciente, esta transparencia la puse porque hay una licitación que se ha publicado en junio, en esa línea de la eficiencia energética, el Ayuntamiento de Zaragoza, tras dos años de recopilación de datos, se ha producido un volcado donde hemos tenido información detallada de planos, proyectos, consumos, etcétera, de una serie de un primer paquete de equipamientos municipales, 270 y pico de los 700 que tenemos, y toda esa recopilación de datos nos ha permitido elaborar un pliego técnico, de acuerdo a un pliego técnico, de mantenimiento y conservación de los edificios, pero donde incorporamos también la eficiencia energética. Es decir, al contratista lo que se le va a pedir es que haga una serie de obras y mejoras en todos esos equipamientos municipales para garantizar esos objetivos, el famoso 20% de ahorro, está cuantificado como decimos ahí que para ese paquete de edificios el gasto en energía que asume el Ayuntamiento de Zaragoza está en torno a los 5 millones de euros, pues a partir del cuarto año se pretende que con esas mejoras el ahorro sea de un millón de euros. Pues eso es todo por mi parte. ¡Gracias!